Ya nos ha indicado que lo podemos llamar para hablar sobre este proceso o el cese al fuego que se ha iniciado a partir de hoy por parte de la guerrilla del ELN. Pues hoy se inició este cese al fuego por parte bilateral, por parte del ELN y el Gobierno Nacional y pues ya tenemos en la línea a nuestro amigo y líder social, Older Alexis Cáceres, pues que le ha hecho seguimiento a todos estos procesos, conoce más de fondo y la verdad pues queremos a esta hora de la mañana pues hablar con él. Older, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y cómo analizan ustedes que han estado muy de cerca sobre estos procesos de paz que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro y que hoy se da inicio al cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional. Muy buenos días para toda la sociedad araucana. Pues yo recibo con un moderado optimismo esta noticia, pero con mucha esperanza porque se empieza a abrir un camino hacia la construcción de la paz. Nosotros sí queremos que termine la guerra, sobre todo los que recibimos y hacemos patria y sostenemos la democracia y tratamos de sacar adelante la economía de estas regiones apartadas. Queremos que llegue a feliz término y que se den los cumplimientos que se pacten entre el ELN y el Gobierno de Colombia. Para la paz total es una propuesta ambiciosa, pero bueno, en el caso de Arauca esperamos que también esa paz total incluya un pronto acuerdo de cese bilateral con el Estado Mayor Central de las FARC, porque aquí se han dado grandes pérdidas de vidas humanas, se ha afectado la economía con esa confrontación de estas dos guerrillas y lo que más esperamos es que no solamente se dé un cese del juego con ellos, sino que también entre ellos haya un respeto mutuo a sus debidos procesos de paz. Ese es como el llamado que quiero hacer. Y el llamado al Gobierno es que no solamente se analice cuáles son las garantías que se le deben dar a la población excombatiente o quienes se alzaron en armas, sino sobre todo se tenga en cuenta que para que en estas regiones de frontera haya paz se necesitan grandes inversiones en proyectos estratégicos que nos saquen de esta crisis que hemos venido viviendo humanitaria, institucional, económica y ambiental, Carlos. Bueno, Older, algo que vemos con buenos ojos es el comunicado que emitió el ELN el día anterior donde dice que se van a acoger a este cese del fuego, sobre todo este grupo que delinque en el departamento de Arauca. Claro, nosotros pues obviamente pensamos que todo Colombia necesita entrar en un proceso de superación de las violencias, de las guerras y de las injusticias. Nosotros es lo que más anhelamos, porque venimos de todas las secuelas que dejó la pandemia, de todas las consecuencias de esta migración que se vio tan mal manejada por el Gobierno anterior. Venimos también de los efectos que trae la agudización de la pobreza y el crecimiento de desempleo en Arauca y de todos los efectos que nos han traído las distintas violencias. Lo que más deseamos es que no solamente haya un cese temporal, sino en lo posible un cese definitivo del fuego, de la guerra, de la muerte, de la persecución. Porque es que no solamente nosotros hemos contado nuestros muertos, sino que hemos hecho seguimiento a más de 19.000 araucanos que han tenido que emigrar a otras regiones e incluso a otros países. Y hermano, uno quiere vivir bien y usted vive en su tierra. Entonces, la superación de la violencia no debe ser solamente temporal, sino en lo posible que el futuro de los araucanos sea de no más guerra. Pero también que el Gobierno de Colombia, si logra un proceso de dejación de armas con los actores armados, pues nos garanticen la seguridad, porque los comerciantes, los ganaderos, obviamente necesitan y tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a que su vida y sus bienes sean protegidos y que no se permita que los delincuentes hagan de las suyas en esta zona de frontera. Eso le iba a preguntar yo, Older, debido a que, como se dice, de pronto pueden pescar en el río revuelto. ¿Cómo se podría vigilar este cese al fuego? Y que lo que usted acaba de decir es que algunos delincuentes no se vayan a aprovechar de este cese al fuego o que las disidencias de la FARC aprovechen el cese al fuego con el ELN y el Gobierno Nacional. O sea, ¿cómo poder vigilar esto, Older? Carlos, es que se abre una posibilidad de participación de la sociedad, no solamente que hablen los voceros del Gobierno y los voceros del ELN. Y ahí es donde nosotros tenemos que sentar nuestra posición de cómo es que se garantiza la seguridad en nuestras regiones y cómo se evita que la juventud se sienta tentada a tomar los caminos de la ilegalidad, del narcotráfico, del contrabando. Pues hay que hacer una transformación inicialmente cultural. Usted sabe que la educación es el mejor instrumento para la paz, pero no solamente que le den a uno la posibilidad de hacer la primaria, necesitamos educación técnica y superior. Y lo que le he dicho, desde Pablo VI, un papa de la Iglesia Católica, se ha dicho que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, eso lo entiende cualquiera. Cuando yo tengo garantías como cultor, cuando yo como deportista tengo apoyo, cuando yo como microempresario tengo apoyo, pues no voy a haberme tentado a entrar en unos caminos de alzamiento de armas o de incursionar en algún grupo que delinque. Holder, con estos procesos de paz que se adelanta con las disidencias de la FARC y el ELN y sobre todo este cese al fuego, ¿Ustedes cómo analizan si con este que, como se dice, van a estar en cese de hostilidades prácticamente, esto, ¿se podría crecer este clan del Golfo que está actuando como grupo paramilitar en Colombia? Pues la paz completa abre las puertas al diálogo a los distintos actores armados y lo que esperamos es que las oportunidades que se le están brindando de unos marcos jurídicos especiales, pues las aprovechen y si no el gobierno tendrá que tomar una decisión de mano dura contra todos estos actores que lo que quieren es enriquecerse de manera rápida a través de negocios ilegales como el sostenimiento de corredores estratégicos de narcotráfico y obviamente la proliferación de cultivos ilícitos. Y pues en el caso de Arauca nosotros lo que menos deseamos repetir la historia que deja este cáncer que se llama el narcotráfico. Entonces, el gobierno en este momento está brindando la propuesta de paz total, pero ya le digo, nosotros como expresión de la sociedad y la misma institucionalidad tenemos que decir qué es lo que nos garantiza la seguridad ciudadana, la convivencia y la prosperidad para nuestros distintos gremios y distintos sectores. Older, también hay preocupación por algunos habitantes del departamento sobre las desapariciones, que hay personas que se están desapareciendo en las vías, hay grupos que han llegado hasta las viviendas y se los han llevado. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a estos grupos con el fin para que se pueda avanzar en este proceso de paz y sobre todo en el departamento de Arauca que ha sido tan golpeado por la violencia? Pues el primer llamado hay que hacérselo al gobernador de Arauca, que es el responsable principal como representante de la institucionalidad y del Estado colombiano. Tiene que ser más protagónico. La Iglesia ha venido desarrollando un buen papel en acciones humanitarias que hay que saludar y que hay que reconocer, pero también a veces vemos la Iglesia y la Defensoría del Pueblo como muy solos. Yo creo que nosotros, los que hacemos parte de las distintas expresiones sociales, necesitamos acompañar este clamor de que se liberen las personas que están privadas de la libertad, que se tenga en cuenta incluso también el tratamiento que se tiene que dar para esos políticos y que se busque sobre todo que en esta región se terminen esos retenes ilegales, es decir, que se respeten la vida y los bienes de la sociedad. Y lo más importante es que se pare este conflicto entre las dos guerrillas porque lo que se solicita es que se resuelva el principio de distensión, es decir, que a la sociedad no se le involucre en el conflicto, pero hemos visto que se ha violado este principio del derecho internacional humanitario. Incluso lo han violado también algunas fuerzas del Estado, según las denuncias que se han presentado, porque se han involucrado a los menores como informantes, como agentes de inteligencia, y eso no se debe permitir. Yo creo que una de las preocupaciones de la sociedad colombiana y sobre todo de los araucanos es que a los menores de edad se les respete y no se involucren más como si fueran carne de cañón. Older, muchísimas gracias por aceptar la invitación y la verdad pues queríamos conocer su opinión y esto se espera pues que ojalá se cumpla con este cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional. Un abrazo para ti, gracias por permitirnos expresar nuestra opinión y sobre todo sentar posición frente a la necesidad que tenemos que se hagan grandes inversiones con proyectos de impacto real que nos saquen de este estancamiento en que hemos sido sometidos los araucanos. Paz y bien para todos. Bueno, ahí estaba Older Alexis Cáceres, líder social del Departamento de Arauca, hablando sobre este proceso o este cese al fuego bilateral que se inicia a partir de hoy con la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional.